Iniciamos la presente entrega con un juez del Tribunal Constitucional que calificó de improcedente aplicar el derecho de igualdad para optar por una reelección presidencial, mientras, como nos cuenta Daya Sena, en directo, propone un pacto entre partidos para evitar más reformas a la Constitución. Adelante, Daya, buenas tardes. Gracias a siestras el planteamiento del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, de que para lograr una reelección presidencial, el presidente Dalino Medina aludiría al derecho de igualdad para el magistrado del Tribunal Constitucional, Jotín Curi, hijo. Esto sería improcedente. Asimismo, para evitar las tantas modificaciones a la Carta Magna, solicitó que se realice un pacto entre los partidos políticos. No, yo creo que eso es absolutamente improcedente. Ese tipo de argumentos no caben a la hora de interpretar la Constitución de la República Dominicana. Eso, a mi juicio, no tiene absolutamente ningún asidero. Ningún derecho puede, porque la Constitución no es un traje de medida de ningún político ni de nadie. En definitiva, lo que tiene que haber es respeto por la Constitución de la República. Partidos políticos, agrupaciones sociales, grupos culturales, grupos deportivos, ciudadanos, militares, policías, y a todo el mundo tiene que respetar la Constitución de la República. Por conmemorarse el 173 aniversario de la Ley de Leyes, el Tribunal Constitucional realizó centrosas de actividades como el izamiento de la bandera y una ofrenda floral al gusto de Juan Pablo Duarte. Es un instrumento que tenemos todos que preservar. Es una Constitución, 39 revisiones o reformas, un porcentaje altísimo para la reelección presidencial. Nosotros creemos que el país tiene que caminar hacia el fortalecimiento institucional. En los 173 años que lleva la Carta Magna de la República Dominicana, ha sufrido 39 modificaciones. La mayoría de esas para lograr la reelección presidencial. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio.